Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe, a raíz de las últimas declaraciones del Papa que les vamos a poner aquí en el nace del Papa Francisco, en el que el Papa corrige a nuestro Señor Jesucristo en el pasaje del milagro de los panes y los peces. Y le corrige el Papa diciendo que el milagro no es multiplicar los panes y los peces. El milagro no es multiplicar los panes y los peces. Vamos a leer partes breves de esta noticia que les vamos a poner aquí en la descripción del vídeo. Ya saben que tienen que pinchar en el título del vídeo para acceder a la descripción. El pontífice asegura que mientras nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, le gustan las sustracciones. El Papa Francisco ha asegurado que el verdadero milagro no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. En referencia al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con los que Jesús sacia el hambre de 5.000 personas, según narra el Evangelio de San Juan. El Papa ha insistido en que no es cuestión de multiplicar los bienes, sino de dividirlos. Y ha explicado que Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. Cinco panes de cebada y dos peces de un muchacho al que le piden que comparta todo lo que tiene para comer. El Papa Francisco dice, nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos encantan las adiciones, a Jesús le gustan las sustracciones, quitar algo para dárselo a los demás, dice el Papa. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con nosotros, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los Evangelios no aparezca nunca el verbo multiplicar, dice el Papa. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto, partir, das, distribuir, ha firmado el Papa Francisco. El Pontífice también ha animado a dar lo poco que tienes porque si compartes Dios multiplica. Ánimo, da lo poco que tienes, tus talentos y tus bienes, ponlos a disposición de Jesús y de los hermanos. No temas, nada se perderá porque si compartes Dios multiplica. Echa fuera la falsa modestia de sentirte inadecuado, ten confianza. Cree en el amor, en el poder del servicio, en el poder de la gratuidad. Es lo que dice el Papa. Es una opinión muy personal y ha generado muchísima polémica esta interpretación que hace el Papa del milagro de los panes y los peces. Y vamos a reflexionar con nuestro hermano en la fe, si es posible, si es posible, que Satanás esté acechando al Papa. Entonces, para ponernos en el marco en el que nuestro Señor Jesucristo ya nos advierte y ya advierte a Pedro. A Pedro. Sobre el que se fundará la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya advierte. Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 a 28, donde nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que lo va a nombrar Papa, que lo pone al frente de su iglesia invencible. Y Pedro se la lía a la primera de cambio, de tal forma que Cristo lo llama Satanás. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Esto nos lleva a la cuestión de si hay que obedecer a todo lo que dice el Papa. Y en concreto a todas estas polémicas que está generando el Papa Francisco. Con sus interpretaciones y con sus declaraciones. ¿Hay que escuchar y respetar al Papa? Claro, por supuesto. ¿Hay que hacer o creer todo lo que diga? Evidentemente no. El Papa, como cualquier humano, puede errar fuera de las condiciones de infabilidad. Y ser gravemente tentado o influido por Satanás, directa o indirectamente. De manera que en sus comentarios, informales, charlas e incluso escritos meditados, se equivoque. Y nos viene a la memoria, la encíclica Fratelli Tutti. Donde el Papa extiende la hermandad cristiana a todos los humanos. Y tergiversa a nuestro Señor Jesucristo. El Papa es la mayor pieza de caza para el demonio, para Satanás. Y seguramente sufre de terribles ataques malignos, tentaciones, influencias, confusiones y trampas elaboradas. Y muy difíciles de detectar. Y pese a todas las oraciones para su protección, puede suceder que Dios permita que el Papa se equivoque. Incluso gravemente, para poner a prueba a la Iglesia y que se revelen las intenciones reales de muchos corazones. Que sigan a un hombre antes que a nuestro Señor Jesucristo. Reflexiona nuestro hermano Nace. Por algo San Pedro y los demás apóstoles dicen al Consejo de Ancianos de Israel. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que respetar y rezar por el Papa. Estar en comunión espiritual con él. Hay que escucharle atentamente y saber discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que está en sintonía con el depósito de la fe. Como nos enseña la Santa Marta de la Iglesia. Y distinguirlo de lo que puede venir de influencias de Satanás mismo. Como nos advierte, nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo. Y suele envolvernos, Satanás, en asuntos de hombres mundanos y no de Dios. Todo lo que huela a demasiada mundanidad. Atención, queridos hermanos, hermanas. Ovejas atentas, reflexiona nuestra hermana la fe. Con el olfato afinado y las orejas bien abiertas y tiesas. Que hay que saber reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro buen pastor. El que da su vida por las ovejas. No a pastores asalariados. Y en componendas y tratos con el mundo. La ONU, la ONS y no sé qué agendas y demás influencias extrañas y ocultas. Que pueden formar parte de los engaños de Satanás. Rezamos por el Papa para que su voz suene siempre a Cristo. A nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no sea así, esperaremos que sean pocas veces que podamos tener aguzado el oído para detectarlo. Seguir rezando por él, discernir y con la guía del Espíritu Santo y de la Santa Iglesia Católica resistir en conciencia a las pruebas. Y vencer los obstáculos que vengan para la salvación de nuestras almas y el bien de la Iglesia de Cristo. Amén. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Es por eso, hermanos hermanos en la fe, que tenemos que leer directamente, entender, comprender, reflexionar y vivir espiritualmente cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque son la guía, son el camino. La palabra es el camino, hermanos hermanos en la fe, que nos ha dado Dios a través de su Hijo para defendernos de Satanás. Para defendernos del maligno, para llegar al mundo espiritual, al mundo que nos promete nuestro Señor Jesucristo más allá, más allá de la muerte. Es por eso, hermanos hermanos en la fe, que siempre con este discernimiento, no nos arroyedillemos ni espiritual, ni mentalmente, ante ningún argumento, argumento maligno. Mucho cuidado, hermanos hermanos en la fe, arroyedillémonos sólo ante nuestro Señor Jesucristo. Así que, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, hermanos hermanos en la fe, rogamos por el Papa, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que les proteja de los ataques de Satanás, que acecha a todos y cada uno de nosotros, a lo largo de toda nuestra existencia, para robarnos el alma y perdernos por el camino. Amén.